Se acerca el Mundial de Fútbol y todos hacen sus apuestas. El exjugador brasileño Roberto Rivellino ve a Alemania como un candidato fuerte para disputar la Copa que comienza en Sao Paulo el 12 de junio. Campeón del mundo en 1970, Rivellino habló con la prensa la semana pasada y así es como ve a su selección de cara a la Copa. Brasil siempre tuvo históricamente dos o tres atacantes fantásticos, hoy no. Tenemos solamente a Neymar, que puede hacer algo diferente y Fred, que es un anotador, pero el balón tiene que llegarle. Pero esto no le impide soñar con una final entre Brasil y Alemania en el mítico Maracaná. Sería una final fantástica, sin ninguna duda. No sé cómo quedarán los grupos y si Brasil y Alemania no se van a encontrar antes. Con retrasos en las obras, huelgas en el transporte y la policía, Brasil corre contra reloj para el puntapié inicial del torneo FIFA, que comienza en apenas 22 días.